Gracias por ver el video. La fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible, es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente, siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461. PBX 781 92 92. www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes? De www.monteriaradio38grados.com X, antes, Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, vea, mire, toda, absolutamente, toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen a esta hora de la mañana. A las 6 y 34 minutos tienen que estar aconteciendo muchos, muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en tranquilidad, en paz, en entusiasmo, en misericordia, en perdón, en amor. En abundancia de todo tipo para su vida, en prosperidad de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Mire, en talentos, en inteligencia, en grandeza, en sabiduría, sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos, ni a la tierra, ni al sol, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros que nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy afectuosa, pero también respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea ceradora, en ese férrea cerador de esos pensamientos, a conducta, los redirecciones, los enfóquen, los únicas y exclusivamente en pro de sus sueños. Los demás pueden decir lo que quieran, y eso no va a definir si sus sueños se cumplen o no. Pueden decir y aullar lo que quieran, y eso no va a definir quién es usted. Usted lo define en unos regalos divinos, bellos, que están dentro de usted. Y que la única persona que tiene el control de esos regalos es usted mismo. Permítanme con afecto recordarle a algunos de ellos. Mire su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su entrega, su entusiasmo, sus talentos, su inteligencia. Y esa fuerza que está dentro de su corazón, que lo hace levantarse cuando cree que no puede dar un paso más y da esa milla extra. Eso es lo que lo va a definir. Y muchos regalos más que están dentro de usted. Por eso, corra su carrera, disfrute donde está. Mire, llénese de excesiva gratitud por todo lo que tiene al día de hoy. Deje de estar viendo ese vaso medio vacío. Véalo siempre medio lleno. Deje de preocuparse por lo que los demás tienen. Mire, bendiga lo que los demás tienen. ¿Ya? Y no siga entonando esa melodía de autocompasión, de pobrecito, de víctima. No, no, no. Usted vino a ser una grandiosa, grandiosa persona. Y no permita que a su corazón no ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia y el miedo. Pero, recuerde que el antídoto del miedo es creer la fe. Crea en usted. Tenga fe en sus sueños. Crea siempre que lo va a lograr. ¿Ya? Llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud. Y ver a ver todo lo maravilloso que va a suceder en su vida. Bueno, inicia otra semana después de este festivo. Y hoy es martes 17 de octubre del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy en Montería. Cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 33 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Ese es el informe del IDEAM. Bueno, varios comentarios. De pronto algunos muy personales. Pero quiero compartirlos con ustedes. Ustedes me regalan estos minutos y me gusta. Pero antes... Bueno, ahora todo mundo es analista del Medio Oriente. ¿Ya? Y... O sea... No saben ni siquiera qué países integran el Medio Oriente. Y hablar. Y me he dado cuenta que la izquierda y los progresistas odian a Israel. ¿Ajá? O sea, es sinónimo de eso. Mire, yo entiendo... Yo entiendo... Que los sirios... Que Irán... Le tengan bronca a Israel. Lo entiendo. ¿Ya? Además que Irán... Es quien patrocina a Hamas. Y quien patrocina a... A... A Hezbollah. O sea... La creación... De Irán... En grupos terroristas... Son esos... Son esos dos. Hamas... Y Hezbollah. Imagínense ustedes. Hezbollah significa partido de Dios. Pero para que ustedes vean... Cuán... Cuántos muertos... Han caído... En nombre de Dios. Entonces ahora mismo todo el mundo es... Analista... Del Medio Oriente. Y todos los que son de izquierda y progresistas... Odian a Israel. Mire... Que lo odie Irán. Siria. Jordania no. Porque Jordania siempre tuvo buenas relaciones con... Con Israel. Muy a pesar de que... Hizo parte... De las guerras... Cuando... En el 48... En el 56... Y Yoh Kippur... En el 73... Pero siempre han tenido buenas relaciones. Pero Siria... Porque... Los sirios odian a Israel. Además que... Israel escogió... Los altos del Golán. Y no se los va a devolver. Por una sencilla razón. Porque debajo de los altos del Golán... Está el lago Tiberiades. Que es... La fuente de agua dulce... De Israel. Y claro... Siria siempre dijo que iba a envenenar el agua. Y... Por eso... Ellos... No van a regresar nunca a los altos del Golán. Y nunca va a haber... Paz con Siria. Miren ustedes que... Eli Cohen... Pueden verse esa película. Está... Es una serie. Creo que son 6 capítulos. Está en Netflix. O en Prime Video. No me acuerdo ahora mismo... En cual de las dos plataformas de streaming está. Pero se llama El Espía. Es la historia de Eli Cohen. Yo recuerdo haber leído ese libro... En 1990... 1991... Cuando estaba en Israel... Es un espía... Y le montan toda una fachada... Como si fuera argentino. Y lo mandan... A Siria. Y termina siendo el mejor amigo... Del ministro de defensa de Siria. Y... Era inminente... Que el próximo presidente de Siria... Iba a ser el ministro de defensa. Claro... Y lo descubren... Porque... Está transmitiendo. Y con unos equipos rusos... Eh... Que... Podían buscar esas señales... Lo cogen... Y lo cuelgan... Lo ahorcan... Con una pancarta grandísima... Y miren ustedes... Que eso... Eso sucedió... En los 60... 70... Y Siria... Nunca ha devuelto el cadáver... Y ha habido... Todos... Todos... Todos los trámites diplomáticos... Para que Siria... Regrese el cadáver del I-Cohen... Y nunca lo ha hecho. Y no lo va a hacer. Porque sabe que... Que ese es... Ese es su... Su haz... Guardado... Para humillar a Israel. Entonces yo entiendo... Por ejemplo Siria... Irán... Corea del Norte... Yemen... Ruanda... Somalia... Odio en Israel... Odio en Israel... Pero... En Colombia... ¿Por qué? O sea... Yo... Bueno... Que uno no esté de acuerdo... Con la problemática... Con la problemática... Que ellos tienen... Allá... Eso es otro... Eso es otra situación... Esa es otra situación... Es un problema... Muy serio... Que nosotros... No lo... No lo podemos comprender... Porque... Es que ahí está en juego... Muchas cosas... La religión... Miren... En Jerusalén... Están los tres sitios... Miren... Más sagrados... De las tres religiones monoteístas... Y todo mundo dice... Que la capital... O sea... Palestina que dice... Que la capital de ellos... Es Jerusalén... Israel que dice... Que la capital de ellos... Es Jerusalén... Y en Jerusalén... Están los tres sitios... Más sagrados... De las tres religiones... Monoteístas del mundo... Creo que eso lo he dicho... El Santo Sepulcro... Para los Católicos Apostólicos Romanos... El Muro de los Lamentos... O el Muro Occidental... Para los Judíos... Y el Domo de la Roca... Al Aqsa... Que es... Por donde dicen que Alá... Se fue... Al cielo... Mahoma... Se fue al cielo... Y que... Ariel Sharon... Primer Ministro de Israel... Es el que genera... Que venga un problema grandísimo... Hace como unos 15... 20 años... Cuando va... A la explanada... Y eso fue un acto... Que... Que ofendió... Al mundo árabe... ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que... Ese es el problema... Porque eso es algo que nosotros... No lo dimensionamos... ¿Ya? Y... Ver... A un presidente... Como el colombiano... Que no ha condenado... Los actos... El acto terrorista de jamás... Es... Vea, mire... Increíble... O sea... Es... Es como decir... Que no condene uno... La bomba... En el avión de Avianca... De Pablo Escobar... Por mucho que tú quisieras... A Pablo Escobar... Y le prendieras velas... Es un acto terrorista... Y que hay que condenarlo... Pero en fin... Hoy todo mundo es analista... Del Medio Oriente... Y toda la izquierda... Vendiendo odio... Al pueblo de Israel... ¿Y por qué? Porque sí... Porque son de izquierda... Y la izquierda... Y ese es el problema de la izquierda... ¿Cuál es el problema de la izquierda? El odio... El resentimiento... La envidia... Los deseos de venganza... Y bueno... Y uno tiene que... Ahí sí uno tiene que entender que... De la abundancia de tu corazón... Habla tu boca... Y la abundancia de esa gente... En su corazón... Es eso... Odio... Resentimiento... ¿Qué más puedes esperar? Pero en fin... Bueno... Hasta ahí ese comentario... Lo que quería yo era comentar es... Expresar mi gratitud... Desde este programa... A la Feria Internacional de Cali... 2023... Por esa invitación que me hicieron... Por ese... Escenario que me tuvieron... La felicidad total... Lleno de gratitud... No puedo negar... Eh... Mi gratitud... Ante eso... Este... Una ciudad tan lejana... Y que lo hayan un invitado... Y... Que... Hayan tenido... Toda la deferencia para con uno... No solo para... Para la conferencia... Para... Para la presentación del libro... Si no todas las invitaciones de más... Vean... Me siento... Lleno... Lleno de gratitud... Y... A toda esa feria... Mil gracias... Mil gracias de verdad... Eh... Me hicieron sentir como un rey... Y además que... Por Cali siento un aprecio... Grandísimo... Por esa ciudad... Y por esa gente... Y me duele... Lo que está sucediendo en su zona rural... En sus municipios... De violencia... Con la violencia... Me hace recordar... A la Córdoba... De los años 80... Me hace recordar... A la Córdoba... De los años 70... Donde... Todo mundo sabía... Lo que pasaba en Córdoba... Y desde Bogotá... Miraban para otro lado... Y nos tiraron... A los lobos... Nos tiraron... A esa guerrilla... Y eso fue... Terrible... Y hoy... El Valle del Cauca... En su zona rural... Está viviendo eso... Y también lo está viviendo... El departamento del Cauca... Y... El bogocentrismo... Como siempre... Mirando para otro lado... Y al pasar los años... Al pasar el tiempo... Entonces viene el etiquetamiento... La estigmatización... Como sucedió con Córdoba... ¿Ya? Entonces... Guerrilleros... Paramilitares... Del Clan del Golfo... Y así... Sucesivamente... Y esa es la desgracia... Que hemos tenido nosotros... Y que ahora mismo... Todavía la seguimos teniendo... Y pero que todavía... La sigue teniendo... Hoy... El Valle del Cauca... El Cauca... Y otras regiones del país... Pero en especial... Me refiero a esta... Por haber estado allí... Y ver... Cómo están sufriendo... Con la violencia... Ahora mismo... En ese departamento... Esta semana... Hoy... Se inaugura la Feria del Libro... De Montería... Río de Libros... De verdad... Quiero... Manifestarlo... Públicamente... Lo he hecho... Muchas veces... Fue en el gobierno... De Marcos Daniel... Que... En la alcaldía de él... Que empezó la Feria del Libro... Con José Río de Libros... Y... Se ha mantenido en el tiempo... Y eso era lo que... Se quería... Y de verdad... Hacer ese reconocimiento... A él como alcalde... A su esposa... Que fue la que estuvo al frente de eso siempre... De que hayan creado... Ese Río de Libros... Y que hoy... Hoy... Siga... Y continúe... Independiente... A los alcaldes que han pasado... Maravilloso esto... Hoy se inaugura... Lo van a inaugurar en el Colegio Antonia Santos... Ahora a las 9 y media de la mañana... El día jueves... A las 2 de la tarde... Voy a presentar mi libro... Historia de un país herido... Crónicas que da miedo contar... En esa... En ese Río de Libros... Cordialmente invitados... Es en el Hotel GHL... Salón Bombardino... Entrada gratis... Al terminar... A las 4 de la tarde... Viene... Una gran conferencia... Y es... Como... Que... Y tiene que ver... Con... Paz... Reconciliación... Y perdón... Y quienes van a estar allí... Varios excomandantes de las autodefensas... Y va a estar... Elda Mosquera... A quien conocieron como el alias de Karina... Es de la FARC... Hablando... De perdón... De reconciliación... Y... Coordina... Ese foro... El rector... Ricardo Torres... Rector... De la Universidad Santo Tomás... Entonces... Eso es el día jueves... Y aquí... Aprovecho... Para expresarle... Al alcalde de Montería... Carlos Ordojoiti... A su esposa... A Carlos Marín... Mi gratitud... Por haber tenido la deferencia de invitarme... Porque pudieron no haberlo hecho... Pero... Quiero... Darles las gracias... Y lleno de gratitud... Y el jueves estaremos allí... Eh... Quien va a presentar el libro... Es... El periodista... De RCN... Que hoy dirige... Radio Red... De RCN... Juan Manuel Ruiz Machado... A quien... Le doy también las gracias... Por haber aceptado... Ser la persona... Que va a presentar el libro... El día jueves... Y... Que más decirles... Estoy lleno de gratitud... Que los milagros se cumplen... Así como se han cumplido... Para mí... Quiero que lo tengas... Claro en tu corazón... A ti también... Se te van a cumplir tus milagros... Solo tienes que creer... Y más nada... Hay veces que hay personas que dicen... No... Es que yo soy buena gente... Pero por qué no me pasa esto... Porque no crees... ¿Y qué es la fe? Es creer lo que no ves... Así de sencillo... Entonces tienes que creerlo... Tienes... Que tenerlo aquí... Visualizarlo... Y creer que va a pasar... Créelo... Y verás a ver... Todos los milagros... Hechos realidad... Con los que sueñas... Porque así como me han pasado a mí... A ti también te van a pasar... Entonces... Y como empieza este programa... Cuando vengo y digo la hora... A esta hora de la mañana... Tienen que haber sucedido... Muchos, muchos milagros... Y te lo digo ahora... Mira a esta hora de la mañana... 6.51 minutos... Te aseguro que han sucedido... Muchos, muchos, muchos milagros... Y a ti también te van a pasar... Solo hay que creer... Hemos llegado al final de nuestro programa... Mil gracias por haber estado con nosotros... En GESELCA... Hay una fuerza muy poderosa... Que nos mueve a creer que todo es posible... Es la energía... Que viene de los corazones de la gente... Que como nosotros... Enfrenta grandes desafíos... Para alcanzar sus sueños... GESELCA... Energía... Que construye futuro... Cerro Matoso... Luego, últimamente... Él siempre muestra... Como que desfortalezcamos nuestra cultura... La estrategia está diseñada... Para rescatar los valores culturales ancestrales... De estas comunidades... Cerro Matoso... Aliado en el Alto San Jorge... La Cámara de Comercio de Montería... Lo invita a conquistar nuevos mercados... Y a hallar clientes potenciales... Renueve su registro mercantil... Turístico... Entidades sin ánimo de lucro... Y proponentes... Evite sanciones... Ser legal... Paga... Mayores informes... Calle veintiocho... Número cuatro sesenta y uno... PBX siete ochenta y uno... Noventa y dos... Noventa y dos... Triple W... Punto cc Montería... Punto org... Punto co... Cámara de Comercio de Montería... Para Córdoba... Apoyamos la cultura empresarial... De la región... Central hidroeléctrica... URA uno... Trescientos cuarenta megavatios... De potencia instalada... Al sur del departamento de Córdoba... Al servicio... Del sistema eléctrico nacional... Comercializamos energía... Con respaldo... Confiabilidad y calidad... Vigilada Super Servicios... IMAGER soy a CD manera... Trescientos cuarenta disadvantages... Paralmain...